Lamentablemente esta mañana traemos una mala noticia que tenemos la obligación y responsabilidad de informar. Hemos recibido una reclamación a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Lorca derivada de un convenio urbanístico por el desarrollo de unos terrenos en unos suelos de la olla. Su estimación supone la obligación económica de devolver a los promotores más de 1,2 millones de euros que los lorquinos tendremos que soportar si definitivamente nos condenan al Ayuntamiento a devolver el dinero. Ahora sí, y en este momento nos resulta indignante, por no usar otro calificativo, que el anterior gobierno local tapara esta reclamación y la hiciese pasar inadvertida. Así que, ante esta situación, entendemos que tenían que haber avisado. Así no se pueden hacer las cosas. Lamentarse ahora no sirve de nada. Ahora lo que toca es una correcta gestión, una gestión seria y transparente, y en la que se respete a los ciudadanos y se les informa.